¡Suscríbete al canal! Las propuestas que Atma tiene para vos Atma, amas de casa eran las de antes Muy bien, muy bien, muchas gracias Atma Y ahora sí nos vamos con Juanito y su lasaña fría Vamos, Juanito Vamos con la lasaña fresca, vamos a armar, llamar a toda la familia La nona va a decir, ¿qué hizo este chico? Una lasaña fresca No, la lasaña es caliente No, sí, sí, es fresca la lasaña Es fresca Vamos con la masa de panqueque que hicimos al principio Que va a ser parte de esta lasaña No vamos a usar masa de pasta, sino masa de panqueque que queda muy bien Ponemos una base de estos panqueques Ahí está, perfecto Vamos a colocarle Berenjenas grilladas, cortadas bien, bien, bien finitas Ahí está, perfecto ¿Qué tengo acá? Zucchinis también cortados bien, bien finitos Y también grillados Una buena base de verdura al principio Lo importante es tener una buena base De la base siempre En la vida es así Una base bien sólida Un poquito de sal Ahí está Vamos a darle un poquito de gusto a estas verduras Vamos a colocarle un poquito de la salsa de tomate fresca que preparamos con tomates naturales Y un poquito de verdeo Ahí está Vamos a darle Ahí está Todo frío Esta lasaña ideal para el verano Y reciclamos el pollo Ahí está Un poquito de salsa Perfecto Vamos con el pollito Que yo lo condimenté con un poquito de esta misma salsa Un poquito del pesto de albahaca Mirá Una buena base de este pollito Ahí está Cortado bien, bien, bien chiquito Muy bien Perfecto Ahí está Perfecto Una buena base de pollito ¿Qué tengo acá? Espinaca Sí, cruda La corté bien chiquitita Ni siquiera la herví No la salté Bien, bien cruda Como para ensalada Ahí está Un poquito de verde Más sano imposible Bien, bien sano Bien nutritivo para empezar la semana Pero con mucho, mucho sabor ¿Qué le vamos a agregar a esto? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tenés, Juanito? Ricota Tengo ricota La voy a condimentar Acá tengo un poquito de orégano Ahí está Un poquito de orégano Un poquito de romero Vamos con un poquito de Apenas un poquito de romero Un poquito de pimienta Ahí está Pimienta Un poquito de sal Vamos a saborizar bien, bien esta ricota Mezclamos un poquito Siempre en una lasaña Un poco de ricota Viene bien Ahí está Vamos a colocarle Ahí Una buena cucharada de ricota Esto es fresco Esto va a necesitar un poco de heladera Una horita de heladera Sí, porque es realmente Muy, muy fresca Perfecto Ahí está Un poquito de ricota ¿Qué tengo acá? Jamoncito De todo tengo acá Las mil capas de Juanito Ahora Vos podés colocarle Lo que tengas en tu casa En este caso tengo jamón Le coloco un poquito de Unas buenas capas de jamón Ahí está Perfecto Vamos aplastando un poquito Con la mano Para que todos los ingredientes Se vayan Prensando bien De hecho, Juan Vos podés utilizar Las capas de jamón O de queso O de queso ¿Cómo se llama? El queso este El queso en barra El queso de máquina Si no querés hacer los panqueques Lo utilizás de separador Totalmente Totalmente, Juan Puedes reemplazarlo tranquilamente Me gusta la idea Muy buena idea de Juan Base de jamón Base de queso ¿Qué tengo acá? Morroncitos Llamaron cuatro nonas Macomo Macomo Se están Se están amotinando Se van a venir a buscar En el obelisco Se están amotinando Me quieren, me quieren Morroncito Morroncito asado Ximena Mirá que tengo acá El pestito de albahaca Sí Vamos a removerlo un poquito Que está todo Mirá, mirá Mirá, mirá Ahí La albahaca fue una estrella del día Exactamente Y sabés para qué, Ximena Para hidratar un poquito Y no te quede tan seca La preparación Entonces Vamos con los panqueques Ahí está Otra capita más Perfecto Muy buenísimo Está buenísimo Y en forma de torre loca también ¿Cómo se llama esa preparación Que se hace en Navidad? Que vos haces mucho La torre de panqueques La torre de panqueques Exactamente Es como una torre de panqueques Pero hecha como lasaña Me encanta Vamos con más pollo ¿Por qué la torre de panqueques? Que solo se come en Navidad Eso, ¿cómo ver qué? ¿Cómo verte el toné? ¿Por qué solamente en Navidad? A mí me gusta la torre de panqueques Y el biteltoné Totalmente Más pollitos, Ximena Que los cortamos bien, bien chiquitos Muy rico esto, eh Perfecto ¿Querés poner mucho pimienta? Mienta la vida Está espectacular Esto está espectacular Vamos con un poquito más de berenjena Bien Ahí está Qué rico esto, eh Mucho sabor Aparte es rendidora A ver Con varios Está siendo 30 grados 4, chicos Qué más que una lasaña fresca Ni te hablo de la térmica, eh Ni te hablo de la térmica La térmica Y es súper fresca Un ingrediente en caliente Todo bien, bien fresco Así que las negras ahí Obviamente que vos le podés poner Lo que tengas en tu casa Bien Me encanta, eh Vamos con un poquito más de jamón, Ximena Bueno, ayúdame, Ximena Bueno, perdón, eh Ayúdame Ayúdame que está bueno Le diste a la familia Le diste a la familia Que la arme Y está bueno de armar Así en equipo Juan pide salsa Ponemos acá el jamoncito Yo me olvidaba Yo me olvidaba de la salsa Salsa a gusto, ¿puede ser? No A gusto, ¿puede ser? Salsa a gusto Mucha Mucha, mucha Sé por qué Para que hidrate un poco La preparación Bien Y el pesto A mí me gusta también el pestito, eh ¿Por qué le pongo un poquito? Bien, este es el pesto Mirá, yo tengo Ahí le pongo un poquito Esta es la última capa O sea que tiene que quedar linda Esta tiene que quedar linda No, y vamos a terminar Con una capa de masa Bien, ah, bien Una capita de masa Le ponemos un poquito Pongámosle la capa de masa Entonces Pongámosle un poquito de espinata Ahí está, perfecto Y vamos con la última capa Me encanta Ahí está Obviamente que vos podés seguir hasta El cielo Hasta donde vos quieras, ¿eh? Bien, bien Entonces le ponemos la última capa Ahí está, perfecto Está rico Presiona bien que está bueno Vamos a poner un par de aceitunitas negras Acá ya la decoración Yo tengo una pregunta así Siempre, ¿viste? El tipo siempre quiere encontrar una vuelta más Sí Vos si querés esto Pregunto, ¿eh? Le ponés un poco de queso en el medio Y le ponés algo como para retinar También ¿Me podés con un golpe de horno y comerlo caliente? Tranquilamente Lo pagaste, ¿no? Tranquilamente Si querés Muy bueno lo que dijo Juan Si querés la opción caliente Un poquito de quesito arriba Muy bueno Le mandás unos minutitos al horno bien caliente Y tenés una lasaña caliente Genial Un poquito de salcita por arriba Termino con esto Bien Mirá Acá tengo una individual ¿Sí? Que cortamos Excelente A esta le vamos a colocar Mirá como te queda Mirá lo que es Ahí va Yo creo que me la voy a llevar para comer atrás ¿Puerro? De restaurante Ya De restaurante La condimentamos La condimentás Y la voy a condimentar así me la llevo Cuando la servís al plato ahí Le ponés un poquito de salcita de tomate Ahí está Ahí está Ahí va Un poquito de el de albahaca Bien Y está buenísimo esto Es súper fresca Juanito La señora La nona te ama Perdón Y agradece tu receta Está espectacular Yo sé que es caliente Pero la hacemos fresca No, está genial ¿Viste como cuando le pones una zanahoria así al conejo para que te siga? Bueno, hago lo mismo con esta cámara Para que me siga Sí, te tienta Para que te tienta Seguime que vamos a hacer una Una escabeche de penca Una escabeche de penca de acelga Mira, vos tenés que probar la acelga Después probar la acelga Dale, dale Me dejó preparado Claro que sí Qué tensión Che, vengan a este restaurante Viste lo que de tanto en tanto Bueno Esto es fácil Bien Vos pensá en cualquier escabeche En este momento vamos a reciclar las pencas de acelga Que generalmente no sabemos bien qué hacer Y decimos guardamos, la guardamos, la guardamos Y no sabemos bien qué hacer Entonces hay que tener la receta a mano para ejecutarla Para empezar lo que hago Mirá, estas son pencas finitas Son ideales de las más grandes Pero lo hacemos con lo que tenemos ¿Vinieron finitas? Lo hacemos con pencas finitas Las cortás, las limpias, las lavas Bien Y lo que vas a hacer es Yo le saco un poco la parte de las hojitas La hojita, ok No mucho, un poquitito Bien Ahí un poquitito para que quede más prolijo Sí Y lo vas a cortar más o menos Si ves que tiene muchos filamentos Le pasás apenas, apenas el cuchillo Así como para soltarlo Pero si tiene mucho Si no, no Quiero probar Más o menos unos 5 o 6 centímetros de largo Bastoncitos Perfecto No tienen que estar muy parejos No, no, no Algo porque Como vos dijiste hoy Que era como un aperitivo El tamaño de un bocado O sea, ponerlo en un pancito Como ahora Exactamente Esa es la idea Y aparte es un tipo de escabeche En este caso Ahora te voy a dar la opción igual Pero en este caso Es un escabeche para ir consumiendo Durante una semana Te va a durar una semana en la heladera Para ir comiendo Picoteando un poquitito Me encanta Cuando llegas de trabajar A la tardecita ¿No? O cuando decís Bueno, aguanto hasta la cena Ahí está el bocadillo Ah Importante ¿Por qué te decía esto? Por las cantidades Es un escabeche clásico Para conservar Nació hace miles de años Los árabes saben mucho del tema Es igual parte De aceite De vinagre Y de agua Una de aceite Una de vinagre Y una de agua Bien Nosotros Todo en todo Lo que vamos a poner es Una de aceite Sí Lo voy a hacer más liviano Más sabroso Más suave Más amable Bien Una parte Lo voy a calcular así con la mano Una parte de aceite El que vos quieras Todo en frío Bien Una parte de aceite Y le vamos a poner Un tercio Sí O sea un tercio de vaso En este caso un poquito menos Sí De vino blanco Uy que bueno eso Un tercio de Vinagre En este caso es de Vino Es de vino Pero podría ser cualquier vinagre Bien Y un tercio De agua O sea que Como le estás poniendo un tercio Un tercio Un tercio No va a ser tan fuerte Exactamente Ok Va a ser muy pero muy sabroso No va a ser tan fuerte Pero no se va a poder conservar Bastante tiempo Claro Si vos querés conservarlo Más tiempo Hacé lo que te digo Una parte de vinagre Y una parte de aceite Una parte de agua Bien Entonces a esto le voy a poner Tres dientes de ajo Vamos el ajo Voy a romper un poquito Este diente Lo podés poner con la piel Si querés Pero lo voy a poner Voy a probar mientras puedo Por favor Con pancito Tres dientes de ajo ¿Qué tal está? Mmm Está rico Es sabroso La verdad que es muy rico Súper tiernitas quedan Sirve para hacer Escabeche de pollo Escabeche de pescado Lo que quieras La mezcla La proporción Utilízalo para lo que quieras Voy a poner las pencitas Acá cortaditas Importante que cubra O sea cuando veo Que tengo demasiadas pencas Que me están cubriendo Todo el Ya está Bien O sea no lo podés pasar No lo podés Y a última le pones Un poquitito más De cada líquido Claro Exactamente Ahí está bien Creo que van a entrar todas Vamos a poner todas Ya que estamos Anotá las proporciones Que te dijo Juan Porque queda genial ¿Querés que repita las proporciones? Lo que dijiste De que no quedan muy fuertes Tal cual Quedan ácidos Pero poquito Entonces es riquísimo de comer Me encanta Y el toque del vino Hace una diferencia Le da un saborcito distinto Mucho más suave Mucho más dulzón Bueno Este Está bueno Dulzón en el buen sentido de la palabra Esto Así como está Todo en crudo Bien Lo llevas a hervor Pero no a hervor bajo Viste cuando hace Blop Blop En cámara lenta Solamente Blop O sea nada Bien Inperceptible Serán unos 20 minutos 25 minutos Los pinchás Si está con sila la penquita O lo que hayas puesto En este caso son pencas de acelga Suficiente Lo retirás del fuego Lo dejás enfriar Ahí mismo En ese mismo líquido Es súper Súper Sabroso Te dura Una semana En la heladera Y si querés que te dure más tiempo Sacá el vino Sacá el agua Y ponele más vinagre Bien Eso es todo Las especias esas que tenés ahí Se las pusiste ¿Te las ponés al final? Le vamos a poner ahora Un poquito de ají molido Bien Un poquito de pimentón No mucho Bien Un poquito de orégano Bien Y si tenés una hojita de laurel Le pones una hojita de laurel Eso es todo No, no Hacelo porque queda genial Para poner en la mesa del domingo Viste también Me encanta Me encanta Súper bueno este escabeche de pencas Muchas gracias Juan Por esta receta Hacela en tu casa Debes tener pencas Perdón que te interrumpí A ver Tenemos que ir para otro lado Pero mirá Me había olvidado Acá al lado tengo uno ya avanzado Que ya está listo Claro Lo voy a dejar quietito Quedan bien tiernitas las pencas Cambia de color Y quedan tiernitas En cuanto están tiernas Suficiente Bien No seguís ¿Cuánto tiempo de cocción era? 25 minutos Pero no bajo Bajísimo Porque si no Se pierden todos los sabores Se destruye todo Muy bueno Es un maestro total Muchas gracias Juan Por la receta Nos vamos a un corte Muy chiquito Pero enseguida Seguimos cocinando Faltan más recetas En Cocineros Argentinos Ya venimos